Buenas tardes, tenemos ahorita aquí, acompañándonos en esta rueda de prensa, afectados del huracán John, principalmente en el municipio de Puerto Marqués, en el estado de Guerrero, que vienen a exponer ante los medios nacionales la situación que se está viviendo ahorita y por la que están pasando después de lo que nos dejó el huracán John. Le voy a ceder la palabra para que ellos nos platiquen en primera parte a los visitantes y la voz a Rafael Cisneros. Muy buenas tardes, medios de comunicación, agradecemos su presencia y a los diputados que nos acompañan y a todos nuestros amigos y vecinos de Acapulco y en especial de Puerto Marqués. Nosotros somos afectados desde el huracán Otis y ahorita con el paso del John, pues afectó más lo que nos dedicamos. Yo soy ex comisario de Puerto Marqués y de la unión que represento a vendedores ambulantes y prestadores de servicios que están los compañeros aquí conmigo y de viva voz pedimos el apoyo porque no hemos sido censados, no hemos sido tomados en cuenta y estamos preocupados porque ya empezaron los pagos y a los verdaderos trabajadores de la playa no se le ha tomado en cuenta. Bueno, muy buenas tardes a los medios, buenas tardes a todos los ciudadanos que hoy se encuentran aquí de Puerto Marqués, Acapulco. Miren, platicando con ellos, ¿cuál es su inconformidad? Que ellos dicen, como comentaba aquí el compañero que me antecedió, los apoyos han llegado, pero más que nada para las personas, para los hoteleros, los grandes hoteleros. Ellos son más de 1.100 familias que hoy han quedado con el huracán John, han quedado totalmente desprotegidos. Su patrimonio ha desaparecido, su patrimonio ya no lo tienen y ellos han pedido insistentemente que los voltee a ver el gobierno estatal, gobierno federal. Han llevado dos reuniones con el delegado Iván Hernández, el delegado del Bienestar Estatal, y hasta el día de hoy no tienen respuesta. Nosotros aquí les dimos la bienvenida para que ellos externen qué es lo que piden hoy al gobierno federal. Y como bancada del Partido Acción Nacional, nosotros vamos a ayudar a que se encuentren las vías o a que se abran esos caminos para que gobierno federal y gobierno estatal los volteen a ver, los censen y los ayuden para que ellos reactiven su economía. Ellos perdieron todo, todo lo que, con lo que ellos trabajan. Entonces, por favor, les cedo la palabra aquí a la compañera que ella trae de viva voz cuál es el problema mayor. Muy buenas tardes, señores periodistas y gracias, señores diputados, por aceptarnos estar aquí y venimos a dar la cara por todos nuestros agremiados, porque prácticamente John Oti nos pegó hace un año, que cumple mañana un año. John nos pegó antes de un año, que es el 24 y mañana cumple un año. Nuestra temática aquí es que hemos ido y pedido ayuda y nos llevan largas y largas. De verdad, el sustento de nuestra familia es nuestra mercancía. No tenemos cómo reactivar, porque sabemos que si de Oti no nos levantamos, de John menos. Queremos que nos, que nos seamos censados, porque sabemos que con el censo volvemos a hacer nuestra compra de nuestra mercancía y salir a luchar, porque somos guerreros. No nos quedamos sentados para disfrutar lo que poco que nos den, es para levantar nuestra economía. Y de verdad, como yo mi lema es siempre, he dicho, y cuando empezó Oti, somos como en la ave fénix. Resurgimos de la ceniza y vamos a seguir resurgiendo. ¿Por qué? Porque ya nos cansamos que nos den largas, ya estamos haciendo los pagos de las casas. Y no vemos nosotros. ¿Cómo vamos a reactivar? La casa es una cosa y nuestro negocio es la playa. También tenemos, digamos, nuestra mercancía en casa. Ellos no nos lo están tomando en cuenta. Queremos alzar la voz para que nos hagan caso el gobierno estatal y federal. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes a los medios. Buenas tardes, diputados. Gracias por el apoyo. Sí nos gustaría también, por qué no decir, que nos apoyara el diputado Javier Taja, ya que es nuestro diputado entre Estado. Y no hemos visto realmente apoyo, pues, de las autoridades. Mucho rechazo, mucha traba. Puerto Marqués se inundó, subió más de tres metros de altura. Como dice la compañera, la mercancía se perdió. Hay privilegios, hay ciertas personas que se les está apoyando, no entendemos por qué. Y la gente más pobre, la más atrasada y comúnicamente somos nosotros los comerciantes. Gente de pueblos, gente que vivimos en las colonias aledañas, se mantienen de ahí, de la playa. No tienen mercancía, no tenemos trabajo. Hay cocodrilos en el área, más de tres metros de largo, y todavía no pueden limpiar. Entonces, hay socavones que están estorbando también. Se tienen que tapar, ¿para qué? Para que el turismo pueda llegar. Pero sí queremos también que se nos tomen en cuenta en los censos. Nos están haciendo un lado. No sé por qué. Ya hemos tenido dos reuniones con Iván. Y nomás nos lleva a largas y a largas, a largas. ¿Qué damos papeles, qué papeles y papeles? ¿Para qué quiere tantos papeles? Ya los tienen. Si nos van a ayudar, pues una vez que nos digan. Si no, pues a ver, ¿qué hacemos? Nos vamos a manifestar. Vamos a hacer lo posible para que nos apoyen. La presidenta, supuestamente tenemos que el miércoles, el domingo llega. El domingo va. Vamos a bloquearle. Nos vamos a manifestar. Somos más de mil, mil cien comerciantes nosotros, más las familias. Nos vamos a manifestar, no nos queda otra. Nos tienen que hacer caso. Necesitamos el apoyo, la verdad. No tenemos medios. ¿Cómo le hacemos para trabajar? La gente no llega. No quieren limpiar Puerto Marqués. Nosotros nos encargamos de la limpieza de afuera, pero el agua. La gente tiene miedo con esa publicidad que se dio de los cocodrilos. Y es verdad, sí hay. Entonces, pedimos el apoyo, diputados, la verdad, que nos apoyen. Confiamos en este gobierno que nos eche la mano. Tenemos decepción porque vemos, no vemos, pues, pero tenemos la confianza de que ojalá nos tomen en cuenta. Muchas gracias. Pues, compañeros, no sé, ahorita fue una compañera a traer uno de los censos de Otis todavía, no se nos ha pagado y tenemos el temor que otra vez nos vuelvan a pasar lo mismo con sus agremiados. ¿No lo traen a la mano? No, porque se quedó el papel, se quedaron todos abajo. No se puede pasar por acá. No se puede pasar. Gracias, Rafa. Gracias, Arturo. Gracias, Rosa. Pues, precisamente eso iba a comentar. El próximo domingo la presidenta Claudia ha anunciado una visita a esta zona de los afectados en Guerrero. Yo creo que es muy importante decirle a la presidenta y pedirle que reciba, por supuesto, a una comitiva de los afectados en Puerto Marqués, de Acapulco. Y, sobre todo, también ofrecerles aquí, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, que en el marco de la próxima discusión del presupuesto de egresos, por supuesto que vamos a considerar a través de reservas un presupuesto suficiente para que se pueda atender a todas las familias afectadas por los huracanes de Otis y John, que siguen pendientes. Pues, agradecerles mucho y vamos a seguir, pues, en este contexto apoyándolos. Los vamos a recibir en la comisión y yo, como presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, vamos a tomar nota para trabajar con todos ellos y poder brindarles los apoyos que requieren. Muchas gracias. Sí, soy la diputada Carmen Rocío González. Ah, de todos. ¿Los dicen ustedes? Sí, denle, Rosita. Yo soy Rosa Margarita Martín. Soy presidenta de la Unión 21 de Marzo, que tiene 54 años, estando y establecida en Puerto Marqués. Gracias, gracias, Rosa. Mi nombre es Rafael Cisneros, ex comisario de Puerto Marqués y presidente de la Unión Manuel Gómez Morín. Gracias, Rafa. Mi nombre es Arturo Acosta Alvarado, soy presidente de la Unión de Comerciantes de Puerto Marqués, Genaro Palma Díaz. Diez años de ser presidente. Mi nombre es Zubaldo Oliva Bacho, soy presidente de la Unión Benito Juárez. Tengo diez años de ser presidenta de la Unión y queremos decirle a la presidenta que nos regrese a ver, por favor, porque no tenemos ni para las tortillas. Ya son cuatro semanas que llevamos sin trabajar. Gracias. Muy buenas tardes, medio de comunicación. En nombre de nosotros, los representantes de Uniones de Comerciantes de Puerto Marqués, del puerto de Acapulco, le damos las gracias por esta cobertura. Mi nombre es José Luis Toscano Flores, ex oficial del Registro Civil de Puerto Marqués, ex comisario de Puerto Marqués y actualmente presidente de la Unión de Comerciantes, la Guadalupana. Bueno, hacemos un llamado a nuestra presidenta Claudia Chang, que nos regrese a ver a los marquesanos, porque realmente sí la estamos pasando mal. Ahorita no venimos por nuestro propio medio, que no tenemos la economía, no hay turismo, no hay nada. Así que queremos que nos ayude. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Garibay Romero, soy presidenta de la Unión Vicente Juárez. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Yanín y soy presidenta de la Unión Primero de Mayos. Y pues el mismo mensaje para la presidenta, ¿no? Bueno, somos madres solteras, somos familias que somos grandes que trabajamos en la playa. Perdimos todo nuestro patrimonio y pedimos de corazón, venimos tocando puertas con nuestros propios méritos para que nos apoyen. Por favor, díganle a la presidenta si nos está viendo, que nos regrese a ver un poquito, Puerto Marqués necesita de ella. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a los compañeros diputados, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.